Sí, bueno, precisamente veníamos conversando con alguno de los colegas que nos parece bastante complejo que uno de esos aviones sea exhibido porque puede ser considerado efectivamente como una acción de apología, ¿no? Respecto de lo que significó el bombardeo a la moneda y todas las consecuencias del golpe de Estado. Nosotros creemos que debiese evaluarse esta condición efectivamente si uno de los aviones que fue parte de las acciones de bombardeo a la moneda está siendo exhibido por parte de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas debieran reconsiderarlo porque puede ser mal entendido, puede ser una muy mala señal en el marco de los 50 años. Nosotros creemos que cualquier acción que genere apología o reivindicación del golpe de Estado hoy es una provocación para las víctimas y para la democracia de nuestro país. Por eso es que nos parece tan importante que todos estos elementos sean evaluados, considerados, reconsiderados y nos parece bien que esta información se haya hecho pública porque yo por lo menos no lo sabía y en esa condición hoy día, conociéndolo a través del reportaje, creemos que es importante que se reevalúe, que se reconsidere y que se tomen las medidas al respecto. ¿La oposición está poniendo trabas con respecto a una declaración conjunta con el gobierno con respecto a la conmemoración de los 50 años? Bueno, entiendo que ya se comenzaron las conversaciones. El presidente Gabriel Boric está haciendo el máximo esfuerzo por incorporar a todos y todas quienes quieren hacer parte de una declaración. Si esta declaración establece mínimos comunes de respeto a la democracia, como el mismo presidente lo ha planteado, de garantías de no repetición respecto de los elementos que aquí ocurrieron y que no queremos volver a vivir como país, quienes se resten solo mostrarán su verdadero espíritu frente a la democracia. Yo espero que acá, al menos en la disposición que el gobierno ha planteado de establecer una posición amplia donde todos los actores, todas las actorías políticas van a ser convocadas, bueno, vamos a ver quiénes finalmente están dispuestos y dispuestas a la profundización de la democracia y por supuesto de establecer garantías de no repetición frente a los 50 años del golpe de Estado.